Siempre he mantenido una dinámica en cuanto a que hay muchas personas que conocen los principios y valores de Acción Nacional, están inscritos en el partido y ellos no tienen duda, trabajan por el PAN, tienen sus familias y sus amigos y sus vecinos y hay una gente, una proporción de la ciudadanía muy convencida del PAN, y vamos a llamarle que ese es el voto duro del PAN. Así que aquí me parece que esta elección intermedia, porque no hay elección de gobernador, nada más de alcaldes y de diputados, pues es una elección en la que se enfrentan las huestes, digamos, partidistas de uno y de otro lado, pero la población afuera no está así como gran motivada. Aquí en Tijuana veo un poquito de calorcito, me parece que Carlitos Torres está despertando las cosas, como que emite transparencia, confianza, es una persona joven, inteligente. Bueno, pero en otras ciudades no veo tanta emoción. Yo creo que el PAN en Baja California le va a ir bien porque tiene más voto duro que el PRI. Serían momentos difíciles para el PAN en esta... Y para el PRI, y para todos los partidos, o sea, la gente no está motivada, yo creo que no va a haber mucha gente yendo a votar. Espero que vayan y los motivo, porque la única resolución a final de cuentas es ir a votar. Pero, pues yo los veo en la calle y... Andan muy sin embargo. El candidato Carlos Torres también salió de una elección ahí, hubo gritos de edazos... Sombrerazos. Ah, eso es una imposición del presidente. Bueno, lo que sucede es que tenemos nuestros asuntitos adentro del PAN también. O sea, pues cada quien tiene su corazón y su grupo y quieren que sea el de él. ¿No? Y hay unos que la toman como si fuera su propiedad. Y les ganaron, y les dolió que les quitaron el dulce de la mano. Eso es el lloradero que traen. Pero el asunto es que en el PAN hay proceso electoral transparente, ordenado. Y el Carlos Torres la ganó derecha. Los demás andan ahí de llorones.